Y por otro lado, enlaces de las asociaciones de consumidores de El Salvador presentaron una solicitud al presidente de ANDA para establecer una mesa permanente de trabajo y así discutir los problemas que viven las comunidades respecto a este recurso hídrico. Representantes de enlaces llegaron a ANDA para externarle al presidente Marco Fortín los resultados de un diagnóstico de necesidades de agua que tienen diferentes comunidades. Creemos que ayudaríamos a las comunidades a que sus problemas en cuanto al servicio que presta la institución porque no solo es llevar el vital líquido sino también otro tipo de cosas que la institución maneja. Al haber un permanente diálogo y traer nosotros los problemas de las comunidades es más fácil resolver porque nosotros llegamos a las comunidades, estamos cerca de ellos y como hablábamos con él en cuanto a la organización nosotros ya estamos organizados, sabemos cómo organizar y hacer esta convocatoria. Por su parte, Fortín aseguró que con esta iniciativa de crear una mesa permanente de trabajo se podrá conocer de primera mano las prioridades que tienen las comunidades con el servicio de agua. Vamos a ponernos en una mesa de trabajo, ellos proponen una mesa mensual sea conmigo o con la persona que yo delegue o los técnicos que yo delegue porque es que iba a depender mucho de dónde son los proyectos acuérdense que nosotros tenemos presencia a nivel nacional y lógicamente en algún momento dado tendremos que traer al gerente de la región oriental o al gerente de la región occidental porque son los que manejan realmente la parte de las redes. Enlaces es una organización de consumidores que aglutina a 15 asociaciones a nivel nacional que trabaja por la promoción, vigilancia y defensa de los derechos de las personas consumidoras del país.